qué onda acaquesada la pluma del rey el día de hoy les dejo aquí mi opinión sobre lo que fue el face of de barra base del menor contra el señor estigma pues nada un face of de cuarenta y tantos minutos un face of de 44 minutos la fecha ya es cercana ya es el 29 un estigma que fue con el discurso de rapero real de llevo mucho tiempo aquí de lo hago no sólo por el dinero sino porque soy bueno en esto porque llevo una vida no hay nada que me puedas enseñar en cuestión de rap contra un menor que dice yo llevo menos tiempo pero llevo menos tiempo pero he logrado muchas cosas importantes muchas cosas relevantes a pesar de que llevo menos tiempo porque soy un güey talentoso un estigma que hablaba sobre el sufrimiento que le ha llevado sobre ser escuela contra un menor que le propone el decir soy leyenda que yo ya me gané ese título de ser leyenda de yo no aprendí de ti mi escuela es otra y demás creo que hay un punto donde el menor pierde un poco el balón hay muchas zonas del discurso de estigma que no compro como esto de ser el rapero real como el hecho de decir yo como llevo más años sé más del juego o lo que haga yo o mi sufrimiento vale más que el tuyo si me explico ese ese discurso no lo compro pero creo que si no 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 lo afrontó del todo bien un menor que se nota preocupado por el que dirán por los comentarios por las redes por cómo lo visualiza la gente ambos los noté preocupados por el por el cómo se se percibe los ángulos por el que podría decir el rival sobre esas cosas creo que que no se deberían de preocupar por por esos asuntos que la batalla se dé como se tenga que dar y afrontarla como se tenga que afrontar tampoco comparto lo que decía estigma de que pues hay que ser consecuente con lo que se dice arriba y abajo y que pudiera básicamente le dijo como de nuestra amistad pudiera verse afectada por esta batalla y no debería de ser así lo que se diga arriba se queda arriba digo alguien que 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 va con la bandera de hip hop debería de entenderlo y y justo eso no que que lo que se queda arriba lo que se diga arriba se queda arriba ojalá y así sea independientemente de de cómo se falten al respeto o lo que se pueda de los temas que se puedan tocar ojalá que ojalá que así sea por el bien de de este pedo también un menor que que habla sobre que ya no va ya no va a tirar al de momento dice que no va a tirar como ángulos que ya no va a volver a recaer en esto de las screenshots de de cómo exhibir al rival y demás un hueque dice que viene como más barra por barra veremos qué tal le funciona porque es un hueque que va como como aprendiendo a barra cada vez más contra un estigma que no sabemos cómo cómo viene pero pero viene saliendo de una batalla va a tener 17 días para poder para volver a batallar eso es muy peligroso cuando nunca ha batallado yo la verdad creo que si le tuviera que poner unas unas este unas fichitas unas monedas para apostar yo apostaría por el menor por el hecho de la presión que es una batalla escrita y a pesar de que tengas muchísimo tiempo en el hip hop no es lo mismo no se habló mucho 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 de freestyle y necesariamente entiendo el por qué porque ambos vienen de esa corriente y hay historia de ellos en ese ambiente pero creo que lo que hayas hecho en el freestyle pues tampoco juega un papel importante aquí es como lo que hayas hecho en el rap en discos en demás tampoco juega un papel importante aquí porque es algo distinto no forma parte del rap pero es algo distinto y es así o sea hay personas que tienen muchos discos pero que en una batalla escrita no lo no lo saben sortear hay personas que tienen muchas batallas de freestyle y en una batalla escrita no lo saben afrontar hay personas que tienen muchas batallas escritas y no te saben hacer un disco hay personas que hacen batallas escritas y no saben hacer freestyle, entonces como que no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero entiendo por qué la plática se orientó hacia ese lugar, que es el freestyle, insisto yo si tuviera que apostar, apostaría por el menor, también me gustaría recalcar en este vídeo que lo más importante aquí creo que es esclarecer que el tema del Face Off es un tema promocional, es un tema para picar las cosas, es un tema para hacerlo más atractivo, para que la gente vaya y compre un boleto, para que se cree una narrativa del enfrentamiento, más no para buscar un ganador, es una discusión argumentativa, puedes quedarte con un concepto, que alguna opinión te vaya más con tu personalidad, pero no creo que en ningún Face Off tú puedas decir, creo que ganó el menor 3-0, o que ganó, o que el menor ya va ganando porque ganó el Face Off, o que Stigma va ganando porque lo hizo mejor en el Face Off y eso declina la batalla, en ningún momento un Face Off afecta a la batalla como tal, a lo mejor te puede dar ideas, te puede dar un argumento, te puede predecir para dónde va el sujeto, puedes jugar con la mente del rival, eso sí lo puedes hacer, pero no puedes ya ir ganando la batalla o irla perdiendo por un Face Off, nadie, nadie, esto es un tema de promoción, es como si fuera un comercial, es como el pesaje en el boxeo, es algo que se hace para llamar la atención, entonces en buen momento para Stigma y para el menor una felicitación, igual no les importa mi opinión, verdad, pero muchas felicidades para Tommy, porque creo que lo hicieron muy bien, supieron ambos meterse en un papel, en desempeñar un personaje que es muy importante y ambos fueron con un personaje de wey, yo quiero ganar la batalla por esto, por esto y creo que la voy a ganar y del otro lado era lo mismo, yo voy a ganar por esto, por esto, por esto, algunos, algunas cosas empatizo, en otras no tanto, pero en términos generales fue un buen Face Off, un Face Off que nos deja como con la espinita de querer ver más y entonces si nos deja con la espinita de querer ver más, creo que cumple totalmente su papel, que es promocional, ¿no? El día de mañana que salga la batalla seguramente será la primera que irá a ver porque ya tiene una narrativa, porque ya entendí, porque ya vi que para dónde va este, por lo que le dijo el menor, por lo que le dijo Stigma y sabes, ya se creó esa narrativa y enhorabuena, enhorabuena para Barrabase, no se lo pierdan, 29 de septiembre, Chile por Red Bull seguramente y después en el canal de Barrabase, va a estar muy chingón y pues nada, no se lo pierdan por nada del mundo, que estos cabrones van a dar de que hablar y pues nada gente, muy chingón y gracias.